Esa es linda la boga Germán, ¿no? Está lindo. Muy sutil el pique. Sutil y bastante poderosa son, ¿no? A mismo tamaño la boga con el dorado creo que es más potente la boga que el dorado. Al mismo peso, ¿no? Linda boga. Esta boga, esta boga, esta boga, esta boga. Linda boga. Anda cerca a los dos kilitos. A ver, arrimala para este lado un poco. ¿Para qué se me? ¿Esa ahí está? Sí. Y bueno, estamos divirtiendo acá con la boga porque ya vamos sacando unas cuantas, ¿no? Sí, unas 20 más o menos. Sí, por ahí, sí, cerca de 20 van saliendo. Está lindo el pique. Está bastante activa la boga. Y bueno, vamos a ver si seguimos. Y bueno, vamos a ver si seguimos. Vamos a ver si seguimos. Sí, pues, bueno, de repente se ac UV viene musical. Así, vamos a ver si seguimos. Vamos a ver si seguimos. Stop. os ¿Encontinuito cer��as del marco? Y bueno, ya más en mi me distrabe. Sabí, lo más bebés se에서 editare el salud. ¡Gracias!